No FIFA, no party, no FIFA, no party, no FIFA, no party, what you gonna do about it? No FIFA, no party, no FIFA, no party, no FIFA, no party, what you gonna do about it? Bueno, hemos parado durante un par de semanas. El hecho de que esté Steven de vacaciones no tiene nada que ver, en realidad. Han coincidido muchas cosas y no hemos podido hacer update de No FIFA, No Party. Así que este es el programa número 34, aunque tocaría el 36, así que por ese lado lo sentimos. También a nivel técnico hemos tenido algunos issues, problemas, que esperamos resolver las próximas semanas y os compartiremos noticias muy pronto. Lo que sí está nuevo, casi, es el juego. Estas dos semanas evidentemente no ha habido programa y tampoco he estado muy sintonizado con el juego, más allá de las campañas y de las cosas que podían salir o de los jugadores más interesantes, pero no he estado nada en el juego y este fin de semana ha vuelto muy intensamente y la verdad es que lo que me he encontrado me ha gustado mucho. También creo que el cambio de aires o quizá la pausa nos viene bien a todos a veces, que seguro que muchos de vosotros y vosotros habréis dado estas semanas de parón, de decir, mira, paso del juego un rato y vuelvo con más ganas. Y eso parece ser que ha afectado también en cómo EA ha manejado la campaña Maestros y cómo ha manejado también el peso en los sobres y que también ya tenemos 10 más 83. Que eso quizás un poquito pronto, no lo sé. Pero vamos a comentarlo con las dos estrellas del equipo Fútbol Verde, que son Lucas, TheCamin, TheRoad. ¿Cómo estás, Lucas? Caminito. ¿Qué haces, Tony? ¿Cómo va? Aquí vamos, aquí sorteando un Gullit Fútbol Verde para todos los suscriptores. Máximo, ¿cómo estás? Hola, Tony. ¿Cómo estás? Pues nada, yo creo que es un momento, ¿no? El juego, chicos, mejor, ¿no? Sí, sin dudas, pero creo que tenemos que aceptar, y esto ha sido también una demostración al respecto, de que es un juego que está diseñado para tener picos altos, bajadas muy pronunciadas y volver a subir. Esa sensación de no mantener esa base, como puede funcionar el sistema de generación de dopamina, no mantener siempre el estándar tan alto, porque llega un punto que ese estándar alto se normaliza, y luego deja de tener ese peso y esa importancia. Están, o al menos han encarado ese camino de hacerlo muy bien por un tiempo, que esté muy flojo y tranquilo o flojo, como lo quieran decir ustedes, el contenido por otra etapa posterior a eso, y de ahí repuntar, y creo que estamos otra vez en un punto alto del juego, con mucho contenido para hacer, con buena cantidad de cosas en el menú, con copas que dan buenas recompensas, objetivos, evoluciones, bastante ya, ya entramos en la parte donde las evoluciones se ponen curiosas y divertidas, donde tu carta random que evolucionaste hace 3 meses, ahora la podés pasar a 99 de tiro, con una evolución que sacaron hace poco, ya empezamos a entrar en el punto más, chicos diviértanse, nosotros ya hicimos nuestro negocio, nuestro lío, seguimos vendiéndote sobrecitos y ahora vamos a charlar de eso, pero bueno, disfruten un poco, o sea, nosotros cumplimos con nuestra misión principal, que era en los primeros meses el juego es tesorio en ese aspecto. Sobrecitos, ¿eh, Máximo? ¿Qué tal los sobrecitos? Bien, justamente voy a ver todo uno, me ha tocado Bobby Chatton. ¡Jolín, macho! Oye, en serio. Así que, bueno, me tocó Neymar, Fuego hace poco también, Benzema, digamos que vengo una semana sacando cosas. ¿Tú dirías que es tu semana fantástica? Nah. Nah. Nah, nah, nah. ¿Cómo lo ves tú? ¿El juego lo dices ahora mismo? Sí, sí, sí. Ya lo comentábamos justo un poquito fuera de directo, yo estoy ahora mismo bastante contento para, sobre todo viendo cómo veníamos, que veníamos desde los Toti, cuesta abajo y sin frenos, además, porque es que cada semana era peor, eventos malos, la curva destrozada y con Ultimate Verde y ahora con esta promo, que es verdad que cuando salió me parecía un poquito sin más, pero el hecho de que salgan bastante los jugadores en sobres, aunque sean los malos, y se puedan meter en la Evo, y por lo menos mucha gente está sacando a Kohler en sobres y lo mete en la Evo, ¿no? Por lo que creo que estamos en un momento bastante bueno en el juego. No, eso se gesticula muchísimo. No, estamos en un buen momento en el juego ahora mismo y estoy contento para ver cómo estábamos. No sé si lo has visto. Me acaba de salir Prince abajo. Buena media. Buena media, sí, sí. Está compartiendo la pantalla. Ah, vale, claro. Como estaba justo en Discord, no estaba viendo... Vale, vale. Están saliendo mucho los velas en esos PP de Soho. Justo. Es que digo, salen un montón. Que es verdad que Prince 94, a lo mejor no te parece espectacular. Buena media. Pero tiene 93, media. Buena media. Insisto que la gente no lo sabe. Prince, chicos, es una mujer. Lo digo porque en la foto mucha gente piensa que no. Y la gente me dice, es muy barato. Digo, no, no es barato, es barata. No, no, es barata. Barata, barata. Sí, sí, sí. No, pero es que es verdad que muchísima gente piensa que es un hombre. No, no. Tiene vibras a Blachowicz. La cara de Prince en esa foto. Un poco, un poco. Pero bueno, media 94. Eso es lo que... De hecho, de hecho, as a matter of fact, me han aparecido varios Prince, o varias Prince en este caso, estos días. Ayer que tuve que jugar un poco para calentar las manos en Rivals, me aparecieron Prince y dando bastante asco. Molestando bastante, en el amplio sentido de la palabra, porque no es mala carta. De hecho, creo que deberíamos hacer una pasadita rápida, porque mucha gente seguro que no se ha enterado, igual que yo, de todas las cartas que hay ahora mismo dentro de este Ultimate Fantasy... Perdón, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama esto? Lo diré. Golazo. 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 Maradona marcando un gol a un niño sin piernas. Golazo. Bueno, las... Golazo, ¿no? Vamos a poner Golazo. Sí, si no, te dejo Budwin y Tony, que tienen los dos equipos juntos. Te lo paso acá por soporte, si querés. Ah, vale, sí, porque es que... Están mezclados héroes e íconos, todos juntitos. Mira. Para que no se haga lío. Vale, lo estáis viendo, ¿no? Ahí la gente lo está viendo en pantalla, ¿no? Es bueno. En pantalla tenéis héroes e íconos. Claro, es que aquí no hay... Se murió la imagen de Máximo, ¿eh? En el podcast. Uy, es verdad. Ahí está. Menos mal que no compartimos guarrerías, como en el chat de Jiji, pero que... Si no, estaría baneadísimo. Bueno, Prince. Ojo, 80 cabezas, mierda tú. No, es que lo que pasa con estos golazos, yo siento que mucha gente está abriendo sobres, está viendo muchas rondas de sobres en la tienda. Y están muy baratos. Vos fijate que, yendo hacia abajo, ves cartas como... Por ejemplo, Berbatova está 150k, pero ¿por qué su rango de precio mínimo? Francescoli, la versión de 91, vale 80.000 monedas. Y creo que entramos en una etapa, incluso Van Persie, que está en el banco de suplentes también, donde los eventos empiezan a ofrecer cartas muy interesantes, tanto para gente como que recién empieza, como en el caso por ahí de Van Persie, o el propio... Bueno, Berbatova yo creo que es carta buena en general, pero que empiezan a ser asequibles. O sea, que aquellos que tienen algo de moneditas se pueden dar el lujo de decir, bueno, por 300k compro dos carditas, las pruebo. Creo que entramos en esa etapa donde ya hay olor a tots, ya esa época donde de repente agarrás 800k, hay mucha variedad de cartas y empiezas a probar equipos de este estilo. A los que les guste mejorar el equipo y tener un solo equipo meta, hipermeta, creo que tenemos un debate y un estancamiento si se quiere, porque hay muchos SBC muy buenos que no son groseramente mejores que los que tuvimos hace cuatro meses. Ahora, si les gusta probar cartas, entramos en una etapa muy entretenida del juego, me parece. Tu favorito, Bobby Charlton, ¿no, Máximo? ¿Te ha tocado hace un rato, me has dicho? Sí, esta mañana. A ver, mi favorito realmente es Cruyff. De los que hay es Cruyff, yo creo. Pero Bobby Charlton me gusta mucho, porque además tiene para mí dos de los mejores playstyles del juego, que es el de pase de empeine, que para mí es el mejor playstyle de pase, más que pase largo, que yo no utilizo mucho el triángulo. Y luego el de zapatazo. Es un playstyle que apenas usaba cuando empellezó el juego, pero ahora cuanto más juego, más lo uso. Entonces, si ya la carta de Bobby Charlton normal no la uso nunca, pero siempre que he jugado contra él me parecía buenísimo, esta que mejora como tres puntos, cuatro puntos, muchas stats, creo que está muy bien. Y no porque me haya tocado, sino porque tenía buena pinta. Aunque acabo de descubrir que es cierto, no lo sabía. Imagínate, bueno. De hecho, Bobby Charlton es lo más parecido a Messi dentro del juego que hay. Por estatura y por condiciones físicas, este igual ya es un poco fumada. Como digo, chicos, ahora mismo están saliendo muchas cosas. Como comprobación o como confirmación, está JJ. Me acaba de salir JJ Ococha, que cuesta 30.000 mierdas de monedas, pero bueno, que está ahí, ha salido. O sea, que están dentro de sobres por primera vez, yo creo, desde, no sé, siempre. Porque este año sí que tenemos ese problema del peso de los sobres. ¿Creéis que eso ha sido corregido, por así decirlo, a mano? ¿Han sido conscientes de que, uff, madre mía, se nos ha escapado? Para mí sí. No, que se les ha escapado, no. Chicos, disfruten. Entramos en esa época. Foodbird Day, si bien costaba que salieran, empezamos a ver mucho más. También es cierto que los sobres de objetivos ahora son más, y hay más cantidad de sobres abriéndose, y eso es una realidad. Pero también otros eventos nos han demostrado que, por más sobres que se abran, cuando no quieren, no quieren. Cuando ellos no quieren, no quieren. Así que en ese sentido, para mí, desde Foodbird Day fue un... Bueno, las puertas están abiertas. Como digo, ya recaudamos lo que había que recaudar en cantidad. El típico partido de fútbol que no se llena el estadio y en el segundo tiempo abren las puertas para que la gente entre a verlo gratis. Bueno, algo así. Esa dinámica. Igual lo vemos en PS Plus en el mes de mayo. Esto es una paranoia mía, ¿eh? Esto no lo sé, no es información. Puede ser, ¿el año pasado cuándo salió? Más tarde. ¿Julio? Junio, julio, o algo así, sí. Con los dos. Es que al final, claro, tú lo piensas y llegas calentito. Claro, llegas a los tots perfecto para arrasar con los novatos, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Yo creo que es una buena estrategia, igualmente, de marketing en general. Si el juego ves que está... Pues la gente que ha perdido un poco el hilo, que como es el caso, bueno, la mayoría de gente que lleva jugando desde el principio, que tiene más de, ponle 500, 600 horas en el juego, ahora mismo ya está hasta el rabo, con toda la... con todo... perdóname la expresión. No por nada, no porque tenga... O sea, todos los años, ¿eh? Todos los años, todo el mundo, ya en marzo, es como... Madre mía, es que la mayoría de gente pasa porque no... no sé cómo decirlo. Si has jugado de forma intensiva, necesitas un break en algún momento. Alguien le llega en Navidad, alguien le llega... Bueno, en Navidad no, pero... Alguien le llega, pues, por ejemplo, pues eso, en enero, alguien en febrero, alguien en marzo... Todo el mundo necesita un parón. A lo mejor... Nadie llega hasta los tots sin parar, salvo que sea su profesión. Al menos es mi opinión, chicos, no sé cómo lo veis. Comparto, sí, sí. Sí, totalmente. Y además es que se nota, ¿no? La gente te lo dice también. Al final nos dedicamos a esto y lo leemos a diario todos los años, que sobre todo después de los tots. Después de los tots necesitan ese pequeño descanso, y ya no pequeño descanso, ¿eh? Porque probablemente lo hayan dejado durante dos meses, tres meses, y hayan vuelto a la community de Terri. Puede que estas dos, tres semanas hasta los tots jueguen algún FUT Champions, haga algún SBC, guarden algunos sobres, porque yo ya he visto gente, incluso guardando sobres para los tots. Y luego jueguen los tots, que hay algún evento en verano muy bien, porque sacan su 10-85 infinito, y la gente puede seguir verte abriendo sobres durante 50 horas. Pero es que un descanso realmente es necesario, porque es un juego que si te lo tomas totalmente, no sé, chill, no te va a desesperar, pero la gente no se lo toma así porque es la costumbre, ¿no? La gente ya está buscando no lo tomas solo así. A día de hoy, la pregunta es, FC24 o FIFA, como le quieran decir todavía a estas alturas, no me termino de poner de acuerdo. ¿Es un juego de temporadas? ¿Es un juego que oficialmente, más allá de nuestro espacio y la cuestión laboral de tener que estar presente siempre, en el público masivo del juego? ¿Es un juego que se juega de arrachas? ¿Se juega dos meses? ¿Se deja? ¿Se juega dos meses? ¿Se juega al Fortnite un par de semanas? ¿Se vuelve? ¿Creen que en líneas generales el comportamiento general es así a día de hoy ya? ¿O por ahí es nuestro nicho más tryhard y nuestro nicho más de le metemos tantas horas que llega un punto que nos saturamos? ¿Qué creen ustedes? No sé, yo creo que sí. Puede ser un poco a rachas, sobre todo tres meses, desde salida de juegos a los TOTI, después de los TOTI, y luego los TOTS, la gente siempre juega durante ese mes y medio, dos meses, lo enganchan con los footy que siempre le interesa a la gente, con esos eventos, con cartas de 98 que se pueden conseguir, pero sí, o sea, no es un juego de 12 meses, es un juego de tres meses, parón, dos meses, parón, y vuelvo a jugar un poquito a lo mejor al final, porque está a punto de salir el nuevo, y tengo mono de jugar un juego de fútbol, creo que es un poco así. Sí, es inicio de temporada, pues como en agosto, así, con empezar el fútbol otra vez, te vuelves a enganchar. Yo estoy tentando pensar e irme a cuando no, cuando no hacía contenido de FIFA, ¿no? Previo a hacer contenido del juego, yo creo que no, estoy tentando recordar ese tiempo, porque hace tanto que, a lo tonto son ocho años, más uno, bueno, ocho años solamente de EA Sports, ocho años ya, o sea, esta es la octava temporada, que ya es, eso es de envena, todo el año, todo el rato, pero, previo a eso, yo diría que, iba por rachas, yo creo que a momentos, pues lo dejas, vuelves, un poco, porque no tenías la obligación, yo creo, no sé qué pensáis, pero no tenías la obligación de jugar, porque te fueses a perder nada, porque tampoco era tanto drama, ¿sabes? Era en plan de, bueno, pues si tal, ¿sabes? pues, pues no, me he perdido este SBC, pues tampoco, tampoco se moría nadie, bueno, no había SBCs, claro, no había SBCs, es justo, es que no. Entiéndeme, o sea, que no jugabas una semana, no pasaba nada, no jugabas dos semanas, tampoco pasaba nada, te metías, te ponías a hacer otra vez lo mismo, lo único que conseguías es que bajaban los precios, y ya está, muchos FIFA, la gente se incorporaba tarde, la gente se incorporaba después de Navidad, la gente se incorporaba, pues, ya de cara a las ofertas de Marzo, por ahí también encontraba bastante gente, no creo que, o sea, yo creo que no es, si FIFA, ¿no? fuese un juego como es, World of Warcraft, o es Valorant, o es Counter Strike, que no actualiza, sino que simplemente, bueno, perdón, que solo se actualiza, que no cambia cada año, yo creo que la gente, sí que forzaría mucho más eso de, ¿no? lo que comentábamos de las rachas, de juego una temporada a tope, estoy seis meses a tope, y luego te olvidas, hasta que te vuelve a dar el mono un poco, no sé, no sé cómo lo veis, y creo que ese modelo, evidentemente, no va a llegar a FIFA, al menos a FC, en mucho tiempo, por no deciros nunca, pero, sí que es cierto que la sensación, que a mí me ha llevado a pensar estas semanas, o sea, esta última temporada, y la anterior un poco es, al final, todo esto, acaba dentro de unos días, ¿no? o sea, acaba en unos meses, y tienes que volver a empezar desde cero, por eso a mí me cambió el chip, este año, porque dije, realmente, meter dinero, exactamente, ¿para qué? porque, claro, sí, para acelerar, pero, más de X dinero, es en plan, vale, pero si piensa que esto luego, se acaba, y vuelves a empezar de cero, no es que se queden las cartas ahí, como las skins del Counter Strike, que no sé si me explico, sí, conceptualmente, poner dinero en un juego, que tiene fecha de caducidad, en menos de 365 días, si lo pensamos, somos idiotas, o sea, en líneas generales, dicho así en criollo, si no eres streamer, claro, es que, incluso, al final del día, entiendo el factor de diversión, entiendo el factor de, bueno, es como si me pagara una salida, me estoy divirtiendo, en este momento con eso, pero, el juego, cada día tiene más formas de, no sé, si alguien no tiene, SBCs en mente para hacer, se pone, todo, todo a media 87 que le salga, o 86, hasta me llamaría a decir, pero bueno, todo a media 87 para arriba, que le salgan todos los sobres, que dan en el juego, por objetivos, SBCs, en general, la puede tirar en intercambios, y hacer player picks, y tirar en intercambios, y hacer player picks, y le aseguro, que difícilmente, se quede sin, supply, en algún momento, si tiras casi todo, es, es un no parar, de hacer mil picks por semana, y con eso, te divertís gratis, pero, lo que quieras, y las chances de sacar, algo bueno, están, porque entre tanto player pick, entre tanta cosa, tuve la suerte, la semana pasada, me salió Raúl Futverde, y, y un par de cartitas, así que, que son interesantes, y eso es gratis, el juego ya de hoy, tiene formas gratis, de entretenernos, entonces, creo que, la gastada de dinero, es más una cuestión, de costumbre, de costumbres previas, para con el juego, que una, una cuestión, de eficiencia, creo, el único caso, que lo puedo llegar a aceptar, es, en términos de, me gusta el juego, no tengo el tiempo, pero quiero, hacer lo que hace el resto, me quiero hacer los SBC de icono, pero la verdad, que tengo una hora por día, para jugar, entonces no me voy a poner, a farmear como un condenado, mi trabajo me va bien, tengo mi dinero de sobra, bueno, está bien, ahí en ese sentido, yo lo puedo llegar a entender, 800 picks, si meter un euro, Charlo, ni, Charleton, y Campbell, están por ahí, cuando salga sin mercado, ahí va a morir el juego, yo, es que es, a ver, máximo, sin mercado, sin mercado, el juego no va a salir nunca sin mercado, no sé, imposible, 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 esto no es, NBA, y es que lo he dicho ya muchas veces, lo he dicho ya 500 veces, NBA 2K, hizo esa prueba este año, y se ha comido una mierda, del tamaño, de la de un Triceratops, en Jurassic Park 1, un mierdón impresionante, porque le ha matado directamente el juego, otra cosa, es que el pack weight, el peso de los jugadores, en los sobres no haya nadie, pues eso es una mierda, evidentemente, pero, más allá de eso, sinceramente, creo que, quitar el mercado, mata, gran, gran parte, de la gracia del juego, máximo, o mataría, no voy a decir gran parte, sino a lo mejor todo, de hecho, es que el mercado ha existido toda la vida, no como lo conocemos ahora, pero antiguamente, tenías esa gracia, de que, fichar a Cristiano, costaba 1.500.000 monedas, solo podías conseguir monedas, jugando Rivals, y jugando Primera División, ganando 15.000 cada temporada, y si fichabas a Cristiano en algún momento, era lo que significaba hacer tu Ultimate Team, ¿no? ¿Y cómo lo compraras a Cristiano? Pues en el mercado, entonces, y más ahora, con el dinero que mueve, el mercado, los sobres, o sea, el mercado no va a desaparecer jamás, porque es un negocio que le va muy bien a Esports, este año la ha ido mejor que nunca, seguro, no tengo las cifras, pero estoy seguro que es el año que mejor la ha ido, así que, sin duda, no va a ocurrir, como mucho, lo que lleva diciendo la gente años de, ojalá 2K saque un juego de fútbol, que para mí, es lo que se dice siempre, y luego el juego, si algún día ocurre, ojalá no, ojalá me equivoque, va a ser lo que va a ser, ellos sí que van a hacer a lo mejor un juego sin mercado, pero en Esports no, porque, uno, a la gente realmente le gusta más el mercado que no, y porque a Esports le gusta más el mercado que a nadie, entonces, no va a ocurrir. Pensándolo así, es imposible que no tengas que hacer un juego sin mercado, o sea, sí podemos coincidir en que, el focus de EA para con el juego, se movió de ahí, en eso sí podemos estar de acuerdo, pero es una pieza necesaria, el mercado cada vez es menos necesario, en el día a día, la gente compra pocos jugadores, la dinámica es sobre, ya sea de objetivos gratis o de tienda, y de ahí a SBC, ya sea casino, o ya sea algún jugador de los 800.000 que hay en SBC, el mercado pasó a ser más un, como una especie de supermercado, por así decirlo, digamos, los platos preparados están en SBC, los ingredientes, llámese las medias y los ifs, los vas a buscar al mercado si es que no los tenés, una vez que te quedas sin, vas a comprar, me llevo 2.85, un poquito de equipo de la semana, un poquitito de medias 89 para intercambio, y con eso ya tengo mi platito preparado, creo que va por ahí la cosa. Sí, que te hagas el cooking de tus propios jugadores. A ver, máximo camino. Ahora yo creo que lo único que le falta a EA, y esto ya es un poco, para mí, esto no es información, esto es opinión, siempre lo recalco, no vaya a ser que la gente piense que he dicho, que me ponga dombia entre comillas. Entre comillas, Tony en sí ha dicho que, no sé qué, yo creo que ahora lo que falta a EA, es, a EA FC, le falta gente, y con esto quiero decir, le falta abarcar más público, o abarcar a más gente, y con esto, ¿cómo lo consigues? Haciendo la tarta más grande. ¿Cómo haces la tarta más grande? Haciéndolo más accesible, y con modos de juego más accesibles, para que la gente pueda jugar como juegan a, a otros multiplayers potentes, que no tengas que estar 20 minutos un partido, porque, ya lo decía Piqué, o lo decía Florentino, Don Florentino Pérez, que al final, creo que hay una parte del público, que no le gusta mucho del fútbol, en el, pero que sí que juegan a videojuegos, y que no realmente, si el juego fuese un poco más accesible, o más rápido, o todo fuese un poquito más dinámico, en cuanto a, me hago el equipo, si me da igual el equipo, yo lo quiero jugar, si consiguiesen hacer, algo, que favoreciese eso, y que pudiese jugar, tres partidos, en media hora, ¿sabes? Aunque sean rápidos, taca, 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 taca. ¿Como en la copa? ¿De objetivos? ¿Que tienen tiempo reducido? Por ejemplo, sabes, rollo, creo que por ahí, y que sean modos de juego, que sean accesibles para todos, es decir, no necesariamente tienes que ser un súper máquina del, o sea, no te tiene por qué encantar el fútbol, para que puedas jugar, eh, FC. Esa es la única manera que tiene ahora mismo de agrandar la tarta, porque la tarta ahora mismo, evidentemente la copan, eh, o te gusta mucho el fútbol, o eres un enfermo del fútbol y tal, o no sé qué, o es que no te lo, no sé, el juego no, es imposible que entre gente nueva, porque los que ya, ¿sabes? No sé si me explico, pero ahora mismo, es como cuando hicieron la tarta más grande con lo de las chicas, que han entrado la cantidad de, cinco chicas, eh, además a jugar, no, broma, entiendo que habrán entrado más mujeres a jugar a FC, entiendo, que no sé, que esto también sería un buen dato, ¿no? Lo vas a pedir, en plan, oye, ¿cuántas, cuántas chicas han entrado a...? Anda, anda a chequearlo, ¿sabes dónde, no? Un buen PCN, las datos protegidos, esas cosas, las cuentas que se llaman, tenedor, cuchillo, 23. No sé si está muy descripto, en ese aspecto, pero... O sea, que puedes hacer un sondeo, esto yo no lo sé, pues yo no los hago, pero deberías poder ser capaz de decir, oye, ¿esta táctica, creéis que esto les ha funcionado? ¿Y creéis que puede repetirse o no? ¿Cuánto más amplia puede llegar a ser? Esa es la pregunta, ¿hasta dónde pueden llegar? Porque decís que, qué sé yo, porque al final del día, ¿se pueden hacer ajustes? Creo que el de Squad Battles fue una primera señal, no sé si están dispuestos a cambiar la dinámica a ese nivel, quizás por el público más purista, para no perder a aquellos que ya le dan de comer, no sé si va a estar una puja difícil entre eso, entre los que ya le dan de comer al juego, y no quieren perderlos con un cambio muy brusco, y el posible potencial público extra, que no sabemos hasta qué punto tampoco se podría involucrar en lo monetario, supongo que tendrán que hacer el balance ellos ahí y ver si les cierra, pero sí creo que el juego se ha adaptado un poquito, a las nuevas generaciones le falta, le falta un poco de ayornamiento, de juegos mucho más modernosos en ese aspecto que FC, pero también FC es un juego de fútbol, entonces hay mucha gente que tiende a tirar a lo clásico, es difícil esa puja, para mí es complicado que ambos mundos coincidan y todos estén felices, ahí está la cuestión. ¿Máximo? Sí, hay gente que se queja de que es muy realista, hay gente que se queja de lo contrario, y cada uno que se queja de una cosa, pues será porque buscan lo contrario, y porque están acostumbrados a algo, captar gente no más complicado, porque no deja de ser un juego de fútbol, el fútbol puede ser que a nuevas generaciones les interese menos, como dice Piqué, como puede decir Florentino, que es verdad, que es que a nuevas generaciones creo que les puede interesar menos, y si les interesa menos el fútbol, menos incluso un juego de fútbol, creo yo. Claro, pero si tú el juego de fútbol lo haces divertido, ¿sabes? Claro, pero ¿qué es divertido realmente? ¿Qué es divertido? Yo creo que más arcade, más partidas más rápidas, más arcade, más accesible, más fácil de jugar, ¿sabes? Es decir, no digo que cancelen lo que hay, o que quiten lo que hay, ni mucho menos, digo que si tú haces ese tipo de, ese modo, o esa forma de jugar, es decir, oye, que es como, básicamente integrar Volta dentro de, de, de fútbol, pero con online, por así decirlo, y dentro de Ultimate Team, pues eso, a lo mejor, pues muchos chavales, que se la pela el fútbol, pero si quieren jugar con sus cuatro colegas, o sea, como pensábamos que era, iba a ser Volta, yo pensaba que Volta iba a estar, que guapo esto, jugar aquí, FIFA Street con los colegas, tal, no sé qué, cada uno con un muñeco y tal, y eso vimos que no era así, ¿no? Yo creo que Volta ha entrado, típico día que se caen los servidores, y no puede entrar Ultimate Team, ¿qué hago? Puede entrar a modo carrera, puede entrar a Volta, y te quedaste muy, te gustó, ¿no? Te gustó mucho, ¿no? Y me dio rabia, porque en su día, cuando teníamos, no sé, 12 años, 17, 18 años, FIFA Street, lo jugábamos. Entraba bien. Era un juego que se jugaba mucho, el FIFA Street. Entraba bien, claro. Pero... Estuve jugando FIFA Street el otro día, en la vida real, aquí, bajo un puente, había unos campos de fútbol, que lleva, por cierto, un hincha de River Plate, y me sentí muy FIFA Street, la verdad. De hecho, creo que voy a hacer, me he hecho de hacer un vídeo de jugando FIFA Street la vida real, pero esto no me ha acabado de ocurrir. con ahí de fondo. Qué lindo. Qué épocas. Ahora... Igual... Dime, dime. La pregunta es, ya que metemos lo de FIFA Street a la bolsa, ¿qué define, sobre todo Tony, que es el que puso la idea sobre la mesa, ¿qué define para vos un ejemplo práctico? No, bueno, el juego se tiene que adaptar a las nuevas mecánicas, a las nuevas demandas de la audiencia. No, no estamos haciendo un speech de venta, no me podés hablar en esos términos. Dame un ejemplo práctico que se te ocurra de cómo adaptás el juego a día de hoy, porque por ejemplo, a mí me pasó hace un tiempo de poner el emulador de la PlayStation 2, abrí el FIFA Street 2 que en la infancia y adolescencia me enamoró y jugué media partida y dije, puta madre, esto a día de hoy no lo puedo jugar. La nostalgia me daba todo ese amor con el juego, jugué media partida y dije, a la mierda, qué duro que está esto. Lo curioso es que hay juegos que envejecieron muy bien, sobre todo los más retro, pero los que quedaron en esa gama intermedia de hace 15, 20 años, ¡ah! Hay algún par de cosas, sobre todo en las animaciones de 3D y demás que están mal calibradas, es como un 3D pedorro, prefiero un 2D bien pulido como el de la Sega antes que un 3D como el de la Play 1, por ejemplo. A ver, hay que tener en cuenta una cosa y es que los polígonos han envejecido fatal. Es decir, si os pones un juego de la Play 1, muchos han envejecido muy mal y lo ves en una pantalla tal, en el grande, HD o 4K, no sé qué tal, y dices, tú, joder, tremenda mierda. Pero es normal para hacer una parte. Por eso los sprites, que son los juegos de Super Nintendo y Mega Drive hacia atrás, se sostienen mejor porque es un arte que no se modifica con el tiempo, ¿no? Querías no técnico, pues toma. Pero ahora realmente hay una cosa muy poderosa, es un arma muy poderosa y es la nostalgia. La nostalgia del otro día en el menú, pues vi un vídeo que se hizo viral en Twitter de un tío que ponía el menú del FIFA que 13, 14, que sonaba Family Band. La música. Y ahí como y estaba ahí claro y el chaval estaba mirando el menú buscando jugadores de plata y tal y la gente le entró la nostalgia a muerte. No sé, a mí había, es cierto que la nostalgia tiene mucho poder. Tanto poder como para vender Super Nintendo Mini y NES Mini a saco para que la gente luego juegue una vez. ¿Sabes? Al final, la gente quiere matar la nostalgia y siguen con su vida, no se quedan atrapados en la nostalgia. Entonces, esto quiero decir que hay veces que hay juegos que recordamos mucho mejor de lo que son. Seguramente no sean tan buenos como lo pensábamos y lo digo yo que me gusta mucho jugar a juegos un poco antiguos o tal, lo que sea y digo, joder, este juego lo recordaba yo muy bien y luego es un mierdolo como puede resultar, pues por ejemplo, esto es fútbol, que no, es que esto es fútbol, sí que os molaba. No, lo que te mola es estar con el bocadillo de nocilla que te ha dado tu madre sentado con un colacao a las 5 de la tarde sin tener nada que hacer. Eso es lo que te mola y dices, esto de fútbol lo asocias con ese bocadillo de foie gras y una Coca-Cola que te ha dado tu madre, pero realmente no es que el juego fuese nada del otro jueves, es un juego de mierda. Dicho ya está, es un juego de mierda. El único juego bueno solo eran los pros y los FIFA algunos, pero que al final la nostalgia tiene mucho poder y ahí os va a servir poneros cualquier juego de Play 2 que digan cómo molaba el de Getaway, ¿no? Te lo pones y tú, madre mía, Getaway of this mierda. Al final, sí o no, digo, porque es que estáis aquí, no, es que cómo molaba jugar con Mayuka, tal, no sé qué. Bro, volvemos atrás un momento y sí, los torneos molaban, vale, eso no hay duda, pero qué gracia tenía hacer 500 veces la misma división y cuando estabas en primera volver a jugar y tener que ganar 7 de 10 y volver a ganar y que te den 15.000 Y que te diesen la camiseta siempre la misma porque además era siempre la misma. Y aparte, las cosas como son, las cosas sanas, el consumo del juego a lo largo de los años, la cantidad de horas que se le dedica al juego por día aumentó. Entonces, claro, es indiscutible de ese lado. Ay, los equipos de oro hasta junio. Ok, pruebo la Premier. La Liga 1, la Liga Española, la Liga Italiana, la Bundesliga. Listo, se acabó. ¿Qué hago? ¿Qué hago? De acá está Tots. Quedan 11 meses. Y quedan 10 meses donde va a salir ¡Oh! Chicago en el equipo de la semana, 10 partidos o valía 800k o lo probaste 15-20 partidos y se acabó. No había tanto incentivo. Y es más, creo que a día de hoy las copas estas que vienen sacando son lo que eran los torneos antes. Sí, sí. Las copas estas que han sacado adaptados a un nuevo meta que es hola, si no gano me largo a llorar entonces ganen todos. Tomá, tienen que ganar 10 partidos, tienen 90 días para hacerlo. Jueguen y ganen todos mañana, pasado o en 4 días. Lo van a terminar todos. Tomen así no lloran. Pero es eso. O sea, viene a cubrir esa demanda de bueno, esta semana equipo de máximo valoración 87. La que viene 88. 88. Que ahora ya que es de 89 ya empezamos a ver a Bandai, a Company, ya ves como, puta madre. Era divertida la copa, estaba usando mis evoluciones, ahora el pelotudo de Bandai me está cagando a palo todos los jugadores. Pero bueno, discutible eso. Yo creo que agregándole un condimento, esto lo charlaba en mis directos, creo que podría ser un gran aditivo para el juego que hubiera una copa semanal, quincenal, sin límite en cuanto al tipo de cartas que podés poner pero que sea una copa exclusiva de evoluciones. Premiar e incentivar a la gente a hacer sus evoluciones teniendo un evento semanal o quincenal que les dé sobres y los recompense y los haga disfrutar de esas cartas. Creo que sería bueno no solo para incentivar otras facetas del juego y probar otras cartas sino también un justificativo extra para que ellos sigan sacando evoluciones y vos las quieras pagar o las quieras hacer de forma gratuita que sepas que tus cartas van a tener un uso y que no vas a evolucionar por si las moscas y tener una forma también de tus 40, 30 cartas que hayas evolucionado 10, 15, lo que sea pero que te den un premio extra e incentivar a la gente a darle más uso al chiche nuevo que en este caso fueron las evoluciones. Yo estaba a punto de meter a Mario Hermoso por meter algo al Mario Hermoso triple amenaza por meterlo en la del central pero es que ahora todas las evoluciones que salen o que puedo hacer son absolutamente absurdamente caras porque para poneros en contexto yo ahora mismo soy un hombre pobre tengo 382.000 monedas ese es mi presupuesto ahora mismo porque no he abierto con dinero he abierto con monedas que es algo que debéis hacer todos chicos hacerlo y tenía como 5 o 6 millones hace 3 meses y de hace 3 meses no le he hecho dinero pues he ido abriendo con monedas y esto es lo que me queda evidentemente no ha sido una buena inversión como habéis podido comprobar todos pero al final me interesa más quizás ahora me puedo hacer SBCs puedo crafteármelo puedo ir avanzando dentro del juego pero me sigue faltando a ver que piensas tú Máximo me sigue faltando narrativa dentro del juego para el jugador en general quiero decir al haber tantas opciones y obligarte el juego a que la curva te atropelle y te empuje hacia adelante como una ola cuando estás en tarifa haciendo surf no deja de ser como forzado porque yo recuerdo tener un agüero de si la carta de oro tantos meses que sí que sí pero quiero decir como que sigue sin haber aspiraciones y sigo sin tener un storytelling realmente chulo que me mantenga jugando simplemente por el hecho de 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 seguir avanzando dentro del juego como que hay una ramificación de los modos de todas las cosas que es como déjame no quiero solamente poder jugar a FC no sé si me explico es decir como que te exige demasiado para estar al día con todos con tus amigos con el resto de gente que está jugando etcétera poniéndolo en ejemplo junto justo lo que has dicho tú antiguamente tenías tu equipo tenías un Sturridge de oro que es un jugador que siempre me ha gustado mucho en el juego y el siguiente paso de Sturridge en el juego era Agüero que era como el siguiente delantero de la Premier y te costaba cuánto conseguirlo te costaba por lo menos era un jugador de oro único y te costaba por lo menos un mes un mes y algo porque te costaba muchas monedas entonces tú jugabas para poder evolucionar ese Sturridge a Agüero y el siguiente era pues tu MCD que era el típico de 1.90 Bakayoko que se convirtió en Bakayoko en el anterior a Ramírez Turé en ese momento y eso es lo que tú dices el storytelling es decir bueno yo estoy haciendo esto para que dentro de un mes consiga este jugador hoy en día es imposible hacer esto conseguir esto porque ya nos hemos acostumbrado al ritmo de juego que llevamos teniendo 4 o 5 años y creo que es imposible volver a eso porque creo que si se volviese a eso la gente se aburriría seguramente en dos semanas porque estamos en una época de consumismo de quiero esta carta ya la semana que viene quiero otra la que viene quiero otra y esto hace que no haya una historia detrás que te motive jugar que te haga jugar vas a jugar igualmente por obligación porque tienes que jugar porque si no sientes que te quedas atrás en la curva del juego pero no juegas con esa diversión con esa felicidad con esa nostalgia que teníamos antes que hoy en día es imposible hoy en día no vas a jugar con esa felicidad que jugabas antes para mejorar tu equipo hoy en día lo mejor así o juegas con cartas nuevas y ya está pero no tienes repito esa felicidad que tenías antiguamente al mejorar un jugador solo un jugador y ya no te digo ni el equipo te digo ese equipo entero pero que me das turismo por agüero dicen que les pasa más a los streamers que a la gente la gente normal al pueblo no sé a la gente humilde no sé espera que aparco mi Lamborghini y ahora mismo voy y lo saco del garaje yo creo que no porque en serio cuando pones en Twitter alguna referencia a lo que era Sturridge en FIFA 12 FIFA 13 y Agüero y demás son tweets que suelen tener muchísima repercusión y eso significa que la gente la gente no sé que no es streamer y no tiene un Lamborghini pues también también tiene esa historia con esos jugadores antiguamente a ver yo recuerdo la primera vez que yo eché dinero en el juego la primera vez que yo eché dinero en el juego fue FIFA 14 ¿FIFA 14? sí, fue FIFA 14 y de 50 pavos me parecía una pasada me parecía una barbaridad echar 50 euros pero dije venga va a tal me salió lo mejor Sturridge que no estaba mal para ser inicio de juego y tal estaba bien pero ya dije y con Sturridge estuve aguantando como un campeón ahí hasta que a Sturridge se le cayeron las tres patas es que no yo seguí y me daba igual y fichaba para acompañar a Sturridge no creéis y esto es un poco parte Evo parte Porro parte CBD parte otra cosa pero ¿no creéis que el hecho de que tus propios jugadores no tengas vínculo con ellos o no haya adherencia con los equipos tiene que ver con que da igual que un jugador lleve contigo un partido que 100 porque lo único que le puedes tener es más cariño pero no no le beleas un jugador porque creo 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 que esto es otro tema ya es otro concepto añadir sobre las Evo yo creo que los jugadores deberían tener puntos de experiencia y no ser algo negativo como madre mía cuántos partidos lleva este jugador con otro pollo por ahí sino que si tú juegas muchos partidos con un jugador eventualmente al final es un poco las Evo pero en general ¿sabes? que al final tu propio jugador vaya evolucionando dentro de tu historia dentro de tu narrativa dentro del juego ¿por qué vas a aguantar a Walker todo el año? porque es que llevo mil partidos con él por ejemplo y de repente ese Walker es tú Walker porque lo que se vende con las evoluciones era eso y al final no sé si me seguís no sé si hemos llegado a ese punto de bueno sí pero las Evo sí pero ¿qué le darías de exclusivo al jugador con experiencia adquirida? esa es la pregunta mejores stats al final Liga Master es decir la experiencia de la Liga Master esto sé que es un tema que se saca mucho la gracia de la Liga Master es que tú fichabas jugadores que sabías que tenían mucho potencial de crecimiento invertías muchas horas en ellos y por eso los comprabas eran jugadores que pues si si trasladamos la Liga Master y lo bueno de la Liga Master que era empezar desde cero desde abajo con un equipo de mierda con equipo de cojos ficharte a un Pelé Regen que tenía 18 años y sabías que tenías que jugar 10 o tenías que jugar como 6 temporadas poniéndolo titular a ese cojo para que de repente a los 27 sacase un Prime que fuese y te pegabas 10 temporadas ¿sabes? para conseguirlo y llegar a casa de tu colega y decirle toma chúpate esa Pelé Regenerado con 28 años que llevas 10 temporadas enfermo tengo un amigo que había jubilado ya a Robiño que tenía 20 años cuando el PES es decir que había jugado 20 temporadas tranquilamente pero ¿qué conseguías? a efectos de concepto es ok yo sé que si ficho a por ponerte un ejemplo a un jugador joven o a una joven estrella o a un jugador tal tiene una curva de evolución que puedo si le echo muchos partidos va a ir subiendo de media se va a convertir en hay algunos que estarán con su por ponerte un ejemplo su Militao nivel 1 y otros con su Militao nivel 7 porque han estado jugando como enfermos otros que tendrán que comprarse ese Militao nivel 7 que tú lo has vendido porque te quieres cambiar de central o lo que sea y eso es verdad que añadiría una rama de complicaciones impresionante al mercado pero también creo que la gente igual no cambiarían tanto de jugadores y por eso ya no lo va a hacer claro si incluso me animaría a decirte que bueno va subiendo pierna mala skills y estadísticas por jugar no la verdad que prefiero que tu carta se quede igual y te cobro 200k una deuda que te pone 5 y 5 en la carta apagala es un poco esa la dinámica que tiene el juego lamentablemente o sea como que no convive el modelo de negocio de EA con el formato con el formato ese que a mi me encanta creo que hasta lo que podrían llegar a ser es algo que tenga que ver con expandir la sección de hitos de una forma exagerada para que cada liga y cada club tenga sus cartas exclusivas que si vos sos fanático de o no no sos fanático de Walker en este caso que pusiste el ejemplo pero que tengas una carta de hitos a conseguir por jugar un montón de partidos con jugadores del Manchester City y lo mismo con el Napoli y lo mismo con la Juventus y lo mismo con y expandí la sección de hitos de forma ilimitada todas las ligas principales ligas secundarias con promociones con darle todo para que de repente se sienta que cada partido que juegues algo te recompensa sea el equipo que sea incluso me animaría a decir como me gusta hacer temáticos a mi jugás 100 partidos con un equipo full héroes de cualquier edición para conseguir un sobre de héroe exclusivo de más 89 que se yo darle un incentivo a la gente para que juegue con variedad de equipos o que tenga ganas de jugar muchos partidos y que se sienta exclusivo sobre todo cuando creo que lo lindo de la liga máster es que cada liga máster tenía su identidad tú liga máster jugadas incluso hasta con los mismos jugadores no evolucionaban de la misma manera el mercado de transacciones no se daba de la misma manera por ahí terminaba Dejan Stankovic jugando en el Milan en vez de en el Inter y era oh mirá en mi liga máster hubo un traidor Maldini se fue al Inter y salió del Milan cosas así que era único y creo que ese es el factor por ahí que le falta a la dinámica actual de FC y en este modelo que es y si las cartas en SBC buenas son las mismas entonces de repente si salís a jugar si sale Mia Hamm Eusebio hace un montón de meses Best son los mismos nombres entonces el factor de único se pierde lo auténtico ahí se pierde ¿Cómo lo incorporarías tú? ¿Cómo sería para ti Máximo? Es que realmente empiezo diciendo que creo que es imposible porque con el modelo de trabajar de la forma de trabajar de las cosas es imposible porque no le interesa que tú tengas un militado por ejemplo que vaya subiendo mucho de media porque te lo van a meter en el mercado y prefieren que compres FC Points y compres el sobre para tener ese militado que no es nada especial pero que para ellas son 30 euros entonces es muy especial ¿no? Es decir meterlo en sobre y meter un jugador en sobre es que es muy difícil eso es que de todas formas yo creo que especial depende para quién ¿no? Por ejemplo para Lucas especial será el que lleve metiendo en la Evo desde el día 1 del juego que hoy en día pueda tener 99 de disparo y sea una Evo de un argentino amigo suyo de la infancia que tal entonces creo que esa es la magia de las Evos y se empezó a dar y eso se empezó a dar claro justo poco a poco por eso yo creo que ya con las Evos ahora que han metido de 5 de series 5 de pera mala 99 de tiro y demás ya pueden meter jugadores que eran simplemente por la gracia y hoy en día son casi usables incluso ¿no? Sí de hecho mi Alessandrini es bastante usable por ejemplo ya de hecho lo llevo de jugar Y Alessandrini ahora es más especial incluso porque se retira este año entonces como vas a tener la mejor carta de Alessandrini o sea la última mejor carta de Alessandrini en el juego me gusta me gusta ese concepto me gusta eso es y creo que hoy en día la gente ha perdido un poco lo de eso de tener un poco de no sé de historia con un jugador porque hoy en día pues todo el mundo lleva a Eusebio entonces es que el Eusebio no es especial ni para ti ni para él ni para él ni para él todo el mundo lleva con Eusebio 5 meses especiales para mí el año pasado yo hice mi primer 20-0 con Morientes y era Morientes o sea no era Mbappé tenía Mbappé en el banquillo pero jugaba con Morientes ¿por qué? porque para mí Morientes fue especial ese año igual que Peter Couch lo fue luego y son jugadores un poco distintos y no estoy hablando de un jugador súper desconocido pero creo que si la gente de verdad se centrasen mucho más en probar jugadores un poco distintos en buscar ese lore esa historia dentro del club de cada uno creo que sería de verdad todo muchísimo más divertido y nos lo pasaríamos mejor que estando es algo que estoy haciendo mucho hincapié últimamente quejándome entre comillas de la gente que lleva usando 5 meses Eusebio Mbappé PTM Saguatoti Best etcétera que cada uno es libre de usar al jugador que quiere mucha gente dice que no puede jugar con otros jugadores porque no tienen monedas yo opino que este año puede probar un montón de jugadores sin gastar dinero en el juego pero pero creo que de verdad es algo que he dicho muchas veces hace mucho más divertido el juego probar cartas que no tienen por qué ser mejor que lo que tienes en el equipo pero es que probablemente juegues mejor al menos durante una semana o dos solo por cambiar de equipo por hacer algo distinto probablemente juegues mejor Sí, de hecho una de las premisas del vídeo que he hecho para ella esta semana que es de la formación he estado probando la 4-4-2 y me ha ido bien simplemente por el hecho de refrescar la mente y decir vale, pues tengo que hacer otras cosas otro tipo de jugadas paredes tirar desmarques ya el equipo juega diferente y eso te da a ti como una frescura más allá de cambiar el de jugador Lucas es otra dinámica y justo mandé también en soporte lo que decía lo que decía Máximo una evolución que había hecho doble gratuita de un jugador de plata del 69 de Argentina que es conocido por su rebeldía por así decirlo acá dio entrevistas diciendo que le gustaba más salir a tomar alcohol de noche que quiere entrenar el tipo fanático de la noche y de repente ahora con la evolución de 99 tiros y otra más no sé si se llega a ver pero queda con una carta de media 90 que corre 85 es cierto pero tiene rapid plus colocado plus 5 de skill 4 de pierna mala 99 perfecto de tiro 93 de pase en general 94 de dribbling con 99 de compostura 99 de filial 99 de balance y este es el compa que dice a mi me gusta más salir a tomar que ir a jugar y es una cartaza y es una completa cartaza que le hicimos de hecho desde el inicio del juego ¿te lo has hecho este? las primeras dos evoluciones eran gratuitas y ya expiraron son viejas en su momento me lo disfruté como estaba era una etapa temprana del juego y era divertido usarlo y ahora de repente esa carta por tenerla en el club la puedo convertir en un tipo no te digo que es el mejor del juego pero va compite mira lo que es esa carta tiene trivela tiene trickster tiene tienes el 85 ¿no? exacto y con el club 99 que vale 75k tampoco es una locura lo pasas al 99 tiro y con la otra le agregas un par de un par de detalles más y es una carta que uff no se te queda nada mal cuidado con centuriones de hecho el gran problema de centuriones era que la carta de 85 tenía 73 de finishing y eso lo complicaba más allá de que tiene 97 de compostura y ahora lo pasas al 99 o sea de repente van a empezar a salir evoluciones esas cartas que a vos te hacían que le faltaban cositas se acomodan sí, sí, sí épico épico yo no puedo meter a nadie ahí en el 99 de tiro joder me cago en 10 tendré suerte en el futuro no lo sé voy a meter a Oscar a Oscar flashback creo sí, ahora voy estaba pensando justo estaba mira estaba ahí justo pensando en meter a Oscar flashback en esta evolución las evoluciones al final se han quedado bueno creo que han ido corrigiendo sobre el camino o sea por el camino como on the go creo que empezaron como muy bien todo el mundo muy flipado con las evoluciones luego se cagaron un poco tengo la sensación de que les entró un poco de pánico empezaron a paniquear y dije no espérate vamos a cerrar el grifo aquí porque esto se nos está yendo un poquito de madre y ahora han dicho ey a la mierda vamos a tope con todo ¿no? Máximo sí empezaron bien con la típica bueno la típica época que conocemos todos de Ansu Fati Dan Juma al principio que lo usaba todo el mundo luego puede ser que hubiera una época más o menos más floja salió la de Malen con 5 y 5 también contra la plus que fue una que se hizo casi todo el mundo yo incluido y hoy en día me arrepiento por haber hecho lo que hizo todo el mundo pero bueno y y creo que han tenido un poquito de cuidado porque sabían que muchas ebos si seguían por ese ritmo podían ser mejores que muchas cartas del mercado y si son mejores que las cartas del mercado la gente no va al mercado y no va a la tienda que al final siempre acabamos ahí porque de verdad no money no party ya sabes es una empresa y al cabo quieren sacar dinero y si ven que de alguna forma la gente no va a comprar sobres van a decir oye pues vamos a quitar un poquito de aquí vamos a poner aquí ¿no? ya y y aún así estamos en un buen punto ahora porque justo están sacando ebos que si por lo que sea tienes cartas sobre todo porque las buenas las que son buenas están extintas la gran mayoría pero si en su día guardaste ese correa centurión o ese leon bailey europa league pues hoy en día lo puedes meter en una evo y se queda muy bien ¿qué ocurre? Si tenéis algún Titi Tormenta, se te queda bastante bien. Ah, también. ¿Se podía meter algún Titi Tormenta? Sí, sí. Un Titi Tormenta lo tienes en... ¿Cómo se llama? En Central Diligente. Ah, la que sube. Es una parte gratuita, creo. Sí, creo que es una gratuita. Mira, este SBC de... ¿Cómo se llama? De Mario Hermoso, de Triple Amenaza, que se hizo mi prima y yo. Ahora, tengo... Digo, no lo voy a meter en ninguna SBC porque esta carta ya verás tú, no sé qué y tal. Bueno, pues la Evo completada te da 5 y 5, normal alto, un 84, con dos playstays de defensa, dos playstays del pase, trilero por la cara y aéreo. Y en números de defensivos está bien, sin ser un disparate, con muy buen pase, con ta, 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 y se te queda una carta bastante decente. Por lo menos peleona, sin ser... ¡Uf! ¡Madre mía! Peleona. Los que se hicieron a Guardiol igual, pues a lo mejor dicen, hostia, pues mira, Guardiol ahora lo meto y se queda una mierda de Central, la verdad. Pero al final estamos hablando de que a los que han tenido paciencia se les ha premiado. A los que han sido... han estado fieles a su idea, ¿no? Se les ha premiado con, oye, ¿has aguantado el tipo ahí como un campeón? Mira, toma, Xavi Simons, evolucionado, con cuatro playstays de regate. Me meto con el arco iris, pero mira qué bien regate. No, pero incluso creo que trabaja muy bien sobre el espíritu del juego para EA. ¿A qué me refiero con esto? EA, con este concepto de no solo tus evoluciones del pasado van a tener una utilidad en el futuro, tarde o temprano, sino, como decía Máximo, estas cartas como Correa, que le daban en objetivos, que fueron de una promoción. Hay un Felipe Anderson, creo que también, de Centuriones, que ahora entra en una doble Evo, que parece un Tots, pero de los más chetados, es una locura, noventa y pico de ritmo, cinco de skin, noventa y nueve tiros, es una burrada la carta. Y trabaja un poco sobre el FOMO, trabaja sobre el miedo de perdértelo. Es, ok, yo quiero hacer SBCs, me gustan las cartas, pero ni a palos me pongo a tirar mis cartas malas, que son media, por si mañana entra en una Evo, que va a ser los que sean el mejor jugador de juego. Yo mejor tiro mi Rubén Díaz de oro y, bueno, me faltan cartas de oro, vamos a comprar un sobrecito en la tienda que me da 15 caminantes. Va por ahí la cosa, me parece, ¿eh? Trabajar un poco sobre el FOMO de, mirá, tus medias 87, que hoy son una cagada de evento. Ojo, que a futuro parece que convierten en segundo, tercer, mejor delantero del juego más allá de los metas. Que tampoco están así, ¿no? Pero se entiende. Trabajan un poco sobre ese miedo y para que, bueno, quédate, vas por las dudas. Busca las medias por otro lado, si es por la tienda mejor. No sé si, no sé si ha llegado a este punto. ¿Qué podemos esperar? Porque los TOTS, parece una tontería, pero ya estamos en abril. Para finales de mes, empezaremos ya a ver Team of the Season, empezaremos a ver Team of the Champions. O sea, parece que no, pero ya se está empezando a oler la carne, ya se está empezando a oler el regustillo. No quiero entrar en lo que va a ser el verano, que eso ya me parece ya pegarme un tiro, ¿sabes? Pero porque tengo la sensación de que acaba de empezar el juego casi. Y llevamos ya más de seis meses. Y llevamos seis putos meses. Y ahora comprobando horas, miro y digo, seiscientas veinte horas de Ultimate Team. Así de... ¿Eh? 914 llevo yo. 914, joder, yo pensaba que llevaba muchas. En el juego, claro, luego habrá que contar web app, bueno, no... Y yo no puedo ir cerca de las 900 en la consola y no quiero ni saber cuántas en web app, porque yo estoy más en la web app que en la consola. Claro, justo. Bueno, mejor no mirarlo, yo creo que es 1050 veo por aquí. Madre mía. Importante esto, yo creo que es... A partir de ahora, chicos, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues yo creo que ya no va a haber límite. Yo creo que a partir de ahora con los TOTS, ya hemos visto por ahí que va a haber triple play, está el plus. Y en los TOTS, la Premier estará bien, la Liga Española estará bien, la Serie A estará bien. Y como siempre, ¿no? Las ligas malas serán mejores porque al salir la quinta liga no pueden hacer que sean igual de buenos o igual de malos que la primera liga. Claro. La quinta liga siempre mejor que la... Siempre lo típico de, no, la Bundesliga va a ser floja. Pero luego la Bundesliga de Mirvay tiene 97 de media y 95 o más en todas las estas, ¿no? Ya está. Vamos a esperar eso y después de los TOTS, ¿qué esperaremos? Pues promos ya con tres play, está el plus también, FUTI, Eurocopa, Copa América. Dios mío, hay muchísimo. Yo creo que estamos en un punto que va a haber... No, para lo que es el verano europeo, yo creo que esperamos, no sé, que vengan los Looney Tunes en sobre, yo ya no sé qué se van a inventar. Van a tener que meter una cosa loca, Marvin el Marciano en el evento, no sé. Algo van a tener que hacer, porque ya va a ser... Ya cuando haya triple play, está el plus, Frimpong de la Bundesliga, sea mejor que Cafu Prime del mejor momento de su vida. ¿Cómo vamos a hacer para superar eso? Ese es mi dilema. ¿Qué va a pasar? ¿Van a romper la barrera del sonido los jugadores? ¿Van a convertirse, van a hacer... Se van a sacar la remera, van a convertirse en Goku? ¿Cómo va a ser la cuestión? Ya no son los jugadores. ¿Dilema, Maximo? Ya no son los jugadores. Digo, incluso, si tenemos en la tienda ahora mismo ya, a 1 de abril, bueno, hace un par de días, un 60 por 85. Ya. ¿Qué vamos a tener en...? ¿60 por 85 hay? Tenemos un 60 jugadores mínimo 85. Y curiosamente es un sobre que, si tenéis monedas, yo lo abrí con monedas. Está re bien. Ahora está rentable. Saqué... No me fue groseramente bien, pero saqué un Ashley... Un Ashley... 650K. Saqué un Ashley Cole de 300.000 monedas golazo, 5 golazos más, 40 caminantes, 10 if en total. Es una burrada. El sobre da muchísimas medidas. Y un par de los chicos les fue muy bien y sacaron, no sé, Campbell, Xavi Alonso, 6 golazos más. Está potente. Están empezando incluso hasta en ese sentido. Que ese sobre con FIFA. Point debe estar vendiendo como una... Pero como pipas. Se debe estar vendiendo como cerveza en Alemania. Pero incluso empiezan a darle lógica, por así decirlo, a sobres de la tienda para que el que tiene monedas aún así quiera gastarlas. Lo cual... Bueno, está bien. Es un buen modelo de negocio para ellos. Y muchos de los que estamos, muchas veces las monedas nos quedan ahí colgadas sin nada para hacer. Bueno, 600K y de repente tengo material para hacer un montón de CBCs, un montón de intercambios, un montón de Player Picks. Y eso son horas en el juego. Y ahí también gana EA. Bueno, abro las monedas, perfecto. Tenés para 6 horas de farmeo en el menú, tranquilo, con lo que abrís en el sobre. Y más, me animaría a decir. Pasate 6 horas más en mi juego. Todo tu win-win. Estoy viendo todo lo que... O sea, la cantidad de... De esto que hay es acojonante. Mira, chicos. ¿Qué sobra de sobre decís? 56.000 monedas que voy a sacar aquí de unos contratos. Pum. Ahora sigue. ¿Quieres abrir el sobre ahora? Me he sentido... Me he sentido absolutamente... Irremediablemente tentado, ¿no? Me ha salido ahí Bobby Charlton, de hecho. Ahí es donde ha salido Bobby Charlton. Lo que no me voy a gastar es ni un Charlton. Yo no me quiero gastar ni un pavo en ese sobre, ¿sabes? Moneditas, moneditas. Claro, o sea, quiero... Moneditas, moneditas. Y si encima es transferible hacia Mr. Ross por la sub... Tony quiere abrir... Sí, lo que pasa es que digo, lo quiero abrir, pero no me quiero gastar dinero. Entonces, claro, es como... Te estoy viendo fuchishi en el streaming, por las dudas. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Sí. Ah, ya, ya, no lo he enseñado a propósito. Es decir, no era... Ahí va. No, 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 no. ¿Qué más puede valer? Las químicas ya no valen nada. No, si las sombras sigue costando 3 mil. Sí, ahora se están vendiendo... No me preguntes por qué, si es por algún SBC que sacaron. Los motores están como mil monedas. Los halcones valen como 600. ¿Motores? Más de eso. ¿Y los cazadores? El motor hoy vendía 900. Al halcón vendía 500. ¿4 mil los cazadores? Tengo 40. A la mierda. Sombra está extinto, cazador está en 4 mil. Ah, bueno, sí. Esas son las típicas inversiones que en algún momento del juego las ven baratas y hay que comprar mil. Y dejarlos ahí durmiendo en la siesta hasta que en algún punto... Es el típico traído que da tanta pereza que nadie lo hace, pero es buenísimo todos los años. No falla. Y me pasó este año de estar en el juego antes y saber que tenía que comprar literalmente todas mis monedas en sombra y esperar el primer FUT Champions que esté en 5K. Y no lo hice. Y ahí fueron 6 millones de monedas que no gané. Precisamente por no hacerlo obvio y aburrido. Que era comprar sombras a 500 monedas y esperar que el primer FUT Champions me valen 5 mil y listo. Y se acabó. Y hace un por 10 en la inversión. Lo voy a dar después de eso. Lo voy a ver si consigo las monedas antes de cortar el directo. Pero el programa de hoy se nos ha quedado muy bien, chicos. Creo que ha sido interesante también, reflexivo. Realmente no había nada específico más allá de los maestros, pero realmente creo que ya... Este es un podcast. Básicamente un podcast es charlar sobre lo que nos parece, cómo estamos y luego pajillearnos mentalmente... Con lo que puede venir. Con lo que puede venir o con lo que lo caeríamos en nosotros o con todo ese tipo de cosas. Y creo que esa parte también es muy divertida. Así que vamos a cerrar el podcast aquí, si os parece bien, chicos. Gracias, Lucas. Gracias, Máximo. Gracias, Tito. Y gracias a los que nos estáis viendo en casa, en el chat, a los que nos estáis viendo en el bus, menos en el coche que vais conduciendo. Espero que no nos vayáis viendo. Nos vamos a ver la semana que viene con más, ¿vale? Y eso, recordad que en Twitch, si estáis viendo esto después, estoy sorteando un Gullit Foodverdee, ¿vale? Intransferible. Así que aprovechadlo. Nos vemos.